Una vez prepares esta receta y pruebes lo deliciosos que están estos palitos de queso mozzarella, te vas a enamorar de ellos, están mejores que los de cualquier restaurante. El secreto del sabor de esta receta está en mi salsa marinara especial, que simplemente complementará a la perfección este plato. Lo primero que vamos a hacer es poner una cacerola a calentar a fuego medio bajo con una cucharada de aceite de oliva. Mientras tanto, vamos a pelar unos cuantos dientes de ajo y a picarlos muy finamente, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Como siempre les digo, la cantidad de ajo es al gusto, y como a mí me encanta el ajo, le voy a poner 4 dientes de ajo, pero si en tu caso no te gusta tanto, puedes poner menos. Vamos a usar también una cebolla mediana que voy a pelar y a cortar en cuadritos pequeños. Una vez tenemos listos el ajo y la cebolla, vamos a sofreír estas verduras por unos 5 minutos en el aceite que ya está bien caliente, hasta que ablanden muy bien. Es muy importante ir removiendo para que no se doren demasiado. Me encanta el olor de este sofrito de ajo y cebolla. En este punto, cuando ya el ajo y la cebolla están bien blanqueaditos o bien cocidos, así como ves aquí, agregamos 2 tazas de este tomate triturado. Este lo conseguí enlatado, pero si quieres hacerlo tú mismo o tú misma en casa, puedes hacerlo triturando o licuando de 15 a 10 tomatitos roma y extrayendo el líquido hasta lograr esta consistencia. Para esta salsa solo vas a necesitar 2 tazas de la pulpa de los tomates. Removemos muy bien nuestra salsa y agregamos unas cuantas hojitas de albahaca que le van a dar un sabor muy especial a esta salsa. Agregamos una cucharadita de azúcar y un octavo de cucharadita de sal. El azúcar nos va a ayudar a eliminar la acidez del tomate. Removemos muy bien y probamos la salsa para ajustar la sal y el azúcar de ser necesario. En mi caso, esta salsa necesita una cucharadita más de azúcar y una pizca más de sal. Para un total de 2 cucharaditas de azúcar y una cucharadita de sal. Tapamos y dejamos cocer por 2 minutos más y apagamos el fuego para dejar reposar. En este punto vamos a preparar los palitos mozzarella y para esto vamos a necesitar bastoncitos de queso mozzarella, así como estos. Una taza de harina para todo uso o para todo propósito, 3 o 4 huevos y 2 tazas de panko o pan rallado. Yo he conseguido estos palitos de queso que vienen ya empacados de manera individual y por lo tanto tengo que abrirlos y sacarlos de este empaque. Más o menos voy a utilizar 12 palitos, los cuales voy a cortar a la mitad para obtener unos bastoncitos más pequeños. A continuación vamos a empanizar los palitos de queso y para esto los vamos a pasar primero por harina, luego por el huevo, y finalmente por el panko una vez más. y vamos colocando en una bandeja con papel antiadherente. Seguimos haciendo este mismo proceso con todos los demás palitos de queso. Una vez están todos listos y bien empanizados, vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos o media hora más o menos para que se enfríen muy bien. Este paso es muy importante si quieres que tus palitos de queso te queden bien crocantes. No te desesperes, llévalos a la nevera y no brinques este paso porque vale la espera. Luego de media hora pongo a calentar a fuego medio alto suficiente aceite para que los palitos queden bien cubiertos y no se empapen de aceite. La clave aquí es dejar que el aceite esté bien caliente y que sea abundante, pues de lo contrario los palitos van a absorber más aceite y no queremos eso. Si así lo deseas puedes untar también con mantequilla y llevarlos al horno para una versión horneada si así lo deseas. Comenzamos ahora a freír nuestros palitos una vez el aceite alcanzado unos 390 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius y vamos volteando para que se doren por todos lados. Esto tomará muy poco tiempo, ya verás que en unos minutos ya los quesitos estarán listos. Una vez están así bien doraditos, podemos retirarlos del aceite y los dejamos escurrir. Los ponemos en papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y seguimos haciendo el mismo proceso para todos los palitos de queso. Una vez están todos listos, ya podemos servir con nuestra maravillosa salsa marinara que simplemente está de lujo. ¡Wow! ¡Qué delicia tenemos aquí! Estos palitos de queso mozzarella están increíbles, sabrosos, deliciosos y súper fáciles de preparar. Y lo mejor de todo es que los puedes servir de desayuno, merienda o aperitivo. Tienes que preparar esta maravilla de receta porque estoy segura que les va a encantar a todos en casa. Si te gustó esta receta, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si ya estás suscrito, te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!